Música Cumplen Aquiles Correa, Santiago Matías y Bolívar Valera el requisito de hacer militancia política en el partido El presidente de la Comisión Electoral nos aclara De acuerdo a Lidio Cadet, presidente de la Comisión Nacional Electoral del PLD Al momento de hacer la preinscripción, los aspirantes a diputados por la provincia de Santo Domingo Debieron presentar su inscripción que lo acreditaba como miembros del partido Cuando yo voy a hacer mi inscripción hay un proceso de evaluación de si yo pertenezco al partido como tal y si he hecho militancia En el caso de Bolívar Valera, en el caso de Santiago Matías y también de Aquiles Correa, ¿están ellos inscritos? Para poderlo registrar como precandidato se le exigía en cada comisión electoral la membresía, si estaban en el padrón del PLD De manera que nosotros partiendo de esa premisa suponemos que se inscribieron y que se registraron Entonces nosotros tenemos una semana para examinar cualquier anomalía Uno de los requisitos señalan del artículo 49 en la ley de partidos Que tenga un tiempo de militancia y permanencia mínimo en el partido Agrupación o movimiento político consignado en los estatutos orgánicos del partido Agrupación o movimiento por la que aspira a postularse No, pero si ellos quieren ejercer el derecho a participar en el proceso electoral en el partido de la liberación dominicana Es algo que nosotros no podemos prohibirle Sea por la razón que sea, para nosotros lo importante es que expresen su voluntad de participar como precandidato o precandidata Conmira a ser después candidato del partido de la liberación dominicana Las razones, la motivación pueden ser tan variadas Y nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con la ley ¿Ellos lo llamaron? ¿Ustedes hicieron acercamiento con ellos o ellos fueron voluntariamente? No, es que yo no conozco esos casos particulares si fueron voluntarios Nosotros como comisión lo que vemos es si cumplen con la normativa, nada más De su lado, Elik Fernández Carrera, miembro de la Comisión Electoral, señala que Tras la inscripción de Santiago Matías de Alofoque, ha recibido distintos mensajes e incluso su expediente Decía, estamos recibiendo reportes de todo el país Y a partir de que Smerling Santiago Matías de Alofoque se inscribió ayer Inmediatamente empecé a recibir una serie de informaciones Porque la gente también está interesada que se transparente el proceso Y en virtud de eso recibí el primer expediente de Santiago Matías de Alofoque Y era un expediente que estuvo vinculado a temas de drogas en el 2010 Y ya ese expediente fue archivado Pudiera reactivarse ese proceso porque cuando se archiva un proceso no es definitivo Pero parece que había interés de cierto sector y se archivó Por lo tanto, él no tiene ningún proceso abierto Si tuviera algún proceso abierto, no él, cualquier otro candidato Sugiero que me contacten, mis teléfonos son públicos Todo el mundo tiene acceso a mí Reitero, esto no es personal contra nadie Estamos preservando la imagen del PLD, que es lo que nos preocupa Si Juan Bosch estuviera vivo en este momento, falleciera hizo facto Porque de verdad que lo que está pasando en este partido no se ha visto nunca Un precandidato que va a inscribirse como un acto de provocación En chancleta y en pijama Y que hoy coloca un post que dice Y postea su análisis de Amadita y dice Yo estoy limpio, pero los que se meten en su cosa también pueden votar por mí De verdad que es un acto de provocación Al partido que representaba la moralidad en la República Dominicana Que es el PLD ¿Podría afectarle en la selección? ¿A quién? Una cosa es tú ser popular en las redes sociales Yo soy especialista en temas electorales Y de verdad que una cosa es que tú seas popular en una cosa Si fuera así, Juan Luis Guerra fuera el presidente del país Una cosa es ser popular en las redes sociales Y una cosa es el actitaje y una cosa es la actividad política Son dos cosas muy distintas Al quedar concluido este domingo el proceso de inscripción de precandidatos Se procede a depurar en conjunto con el sistema de información criminal De la Procuraduría de la República A fin de que sean aceptados como precandidatos Solo las personas que no tengan temas pendientes con la justicia Dando así cumplimiento con la constitución y la ley de partidos El próximo 7 de octubre se conocerán los resultados de manera oficiales De quiénes serán o no los precandidatos Síguenos en nuestra revista digital LuminariasTV.com